Le dice la rompecorazones, falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazones, falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone Misiones un hombre y el diablo se esconde Le come un trofeo a todos los hombres Dice que te ama y es que algo se trama Te tiene dormido haciéndote la cama Todo lo que se propone ya lo consigue Quiere enamorar si no se decide Puede bajar el cielo y no hay quien lo obligue A ti es difícil que tú lo olvides Y empieza su venganza, cuando se llena tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Engaño y aún no pierde la esperanza, no Y empieza su venganza, cuando se gana tu confianza Y empieza su venganza, cuando se hace